Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, le cuento que el gobierno federal asumió la seguridad de municipios en Tierra Caliente, allá en Michoacán, donde se han registrado enfrentamientos, bloqueos, quema de vehículos y comercios en las últimas semanas. Anoche el ejército inició el desarme de grupos de autodefensa en Nueva Italia y Antunes. La Sedena informó que dos personas murieron durante las acciones y que hubo resistencia y tiroteos. A Michoacán llegaron también por tiempo indefinido personal de la Policía Federal, Ministerial y 11 helicópteros de la PGR. Clíbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.